Bueno, tenemos que retomar esta situación que se dio en la jornada de ayer a altas horas de la noche, más o menos cerca de las 11, cerca de la medianoche. Teníamos las primeras noticias que venían desde la zona de Puentecino, Aníbal. Sí, señor, estamos en comunicación con el comisario Cresencio Portillo, quien es jefe de policía del departamento de Concepción. Comisario Portillo, buenos días. Comisario Portillo. A ver qué pasó. Creo que están esperadas. Sí, sí, según escucha la música del fondo. Vamos a ver. Vamos a retomar la comunicación con el comisario Cresencio Portillo, repito, jefe de policía del departamento de Concepción, acerca de este hecho acontecido en el distrito de Sargento José Félix López, donde murió tu jefe. Comisario Portillo, buen día. Sí, buen día, buen día. No tan buen día, pero estamos en la lucha. Pura formalidad, comisario. Bueno, por favor, cuéntenos detalles de lo que pasó ayer en Puentecino, en Sargento José Félix López. Fallece el subjefe de ese lugar y otro efectivo también resultó herido. Así es, desde el fallecimiento de un personal defectivo de planta, no es su jefe. No es su jefe. Ah, no es su jefe. Sí, señor. El hermano de su jefe. El hermano de su jefe. Es Juan Ramón Ávalos. Así es. El fallecido. Y el herido es Pedro Jara. Pedro Jara, exactamente. Y qué cuenta el personal, cómo fue, cuánta gente más o menos les atacó. No, pudimos todavía entamblar conversación con el señor Pedro Jara por la premura del tiempo y tuvimos que derivar rápidamente de concesión para evitar también otro personal muerto, ¿no es cierto? En síntesis, gente de investigación seguramente está bien evocando a las preguntas y respuestas sobre el caso, ¿no es cierto? Pero según la gente, los vecinos, por la cantidad de disparos que se escuchó, podrían dar la cantidad de tres a cinco personas que irrumpieron en horas de la noche, a las 22.30 aproximadamente por la parte de atrás de la comisaría, donde ellos se encontraban en ese momento hablando y anulando. Bueno, entonces fueron sorprendidos, digamos nosotros, con disparos de fuego, la cual impactó porque la humanidad de este suyo, y prácticamente en ese preciso momento fallece, ¿no es cierto? Y el segundo que también recibió un disparo, pero con menor intensidad, la cual todavía luchaban por su vida y ahora está mejor, ¿no es cierto? Ahora, comisario Cresencio Portillo, ¿cuánto personal de esta comisaría se encontraban en el sitio? Bueno, esta comisaría cuenta con seis personas por turno, de ocho días cada grupo. Seis personales. Los padres todos estaban acá, en la comisaría, y los otros cuatro estaban de patrulla, ¿no es cierto? Entonces, se fueron alertados a través de sus dos vecinos, de lo ocurrido, y llegaron en 10, 15 minutos, y ya era tarde, ya había finalizado todo, ya lo que había sucedido, y bueno, lastimadamente no quiero estar en la piel de nadie de ellos, ni mucho menos sus familiares, de lo ocurrido, pero ya estábamos a esta investigación. Sí, comisario, ¿los atacantes usaron armas largas? Sí, armas largas, podemos decir, de calibre 5.56 por la vanilla que se encontró. Ajá. Y bueno, ¿cuál sería el motivo, comisario? El personal de la comisaría hizo en los últimos días intervenciones que pudieron haber molestado a alguien. En ningún momento la intervención de esa magnitud, que sea ese allanamiento, o haya requisado a una mercadería, quitado. Bueno, no es en ningún sentido, estamos tranquilos porque no se hizo ningún allanamiento. Bueno, lo que a nosotros nos extraña es, y llama poderosamente la atención, el por qué vinieron y rumpieron, sabiendo que no había ningún trabajo de ese índole. Este señor que falleció de una persona muy centrada, padre de familia, buen personal, según cuenta su compañero de trabajo, ¿no es cierto? Y seguramente nosotros partimos de la hipótesis que esa es una forma de editar el trabajo de la policía. En este momento a lo mejor esta gente estaría realizando una entrega de narcotráfico, lo que sea, y nosotros nos evocamos a lo que sucedió dentro de nuestra fila, ¿no es cierto? Entonces, esas son cosas que estamos manejando, son hipótesis que estamos manejando, que también, también nos descartamos que sean adicidos, ¿no es cierto? Porque haya adicidos pero a menor escala. Pero como se trata de un lugar donde huye mucho de narcotráfico, entonces tenemos esa hipótesis. Ahora, ¿se descarta definitivamente que haya sido EPP o algún otro armado ahí que suele rondar por la zona? Si es que fuesen ellos, yo pienso que la cuestión ahí va a ser así, porque ellos se dedican a llevar armamento, la cual que la Comisión de Estado está votada por armamento, y ellos lo que tratan de hacer es tratar de requisar la mayor cantidad de armamentos. No encontramos ni un panfleto, porque ellos siempre tengan su firma, esa estampa, su firma de esta manera. Sí, señor. Bueno, comisario Crescencio Portillo, muchísimas gracias por este tiempo, mucha fuerza. No, por favor, disculpe que algunas preguntas no son derivadas, pero estamos en la etapa investigativa. Sí, se entiende, comisario. Gracias, comisario Portillo. Gracias, colega. Hasta luego, jefe de policía del departamento de Concepción. Bueno, qué importante esta entrevista para poder saber más datos, ¿eh? Es algo muy reciente también y que evidentemente en el transcurso del día va a seguir arrojando informaciones. Un máximo de cinco efectivos, fueron los que, perdón, cinco criminales los que llegaron, un máximo, y estaban solamente dos efectivos ahí en la comisaría, uno de ellos lastimosamente fallecido, otro herido y derivado a la ciudad de Concepción para una mayor y mejor atención médica. Y esperemos una pronta recuperación por parte de estas personas. Bueno, vamos a seguir con más noticias.